Se le desafina el sueldo, ¿eh? Se le desafina el sueldo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Aquí está notando? ¿Aquí está notando? Dale un poquito más No, 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 no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, nada? ¿Qué pasa aquí, nada? ¿Cómo que no? ¿Está aquí, nada? ¡Jaja! 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 ¡Agués hombre! ¡Pará, boludo! ¿A gente del aquí? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Gracias! ¡Gracias!